Y del otro lado del mundo, en Bulgaria, a consecuencia de la filmación de la película Los Indestructibles, distintas especies de murciélago murieron. Miles de murciélagos fueron encontrados muertos en una cueva de Bulgaria a consecuencia de las luces, ruido y cautiverio que se llevó a cabo durante la filmación de la película Los Indestructibles. El Centro de Estudios y Protección de estos interpuso una demanda al país responsable por violar la ley al otorgar permisos de grabar en una zona protegida europea, además de que este lugar es refugio invernal de 15 especies de murciélagos protegidos. Los ambientalistas entregaron videos a las autoridades donde se muestra la multitud de personas en la cueva, maquinaria pesada destruyendo su hábitat y explosiones de simulación que afectaron a los animales. La Comisión Europea ya tomó cartas en el asunto y advirtió sancionar a los dos países responsables. Reportó para Green TV, Monserrat Laguna.